Hola, yo soy Poli. Yo soy A. Y juntos somos... Policía. Y estamos aquí parando a toda la gente que anda mal en el tránsito. Motos, papeles, licencia. Pero la gente como que no se toma en serio nuestro trabajo. Creo que no. Vamos a ir a ver cómo se comportó la gente cada vez que le pedíamos sus papeles. Vamos a hacer que todos estén en orden. Señor, buenos días. Papeles, por favor, y licencia. Va, entonces bájese de la moto un momento. Apágueme la moto y la parqueo. Sí, sí, ahí no te da pena. Aquí estamos nosotros cuidando. Eso, eso. Papeles de la moto. Licencia. Llamate para ver si la señorita no carga ni licencia, ni papeles, ni nada. Menor de edad. Permítame antes de que marque ahí en el teléfono porque si no le puedo decomisar el teléfono. También yo sé que necesita llamar para avisar que nos vamos a llevar la moto. Sí, mire, lo que pasa es que si usted no carga papeles de la moto, si usted anda sin protección, puede golpear a alguna persona, todas estas cosas que se están dando aquí en Guatemala, las estamos tratando de arreglar. Y ustedes andan sin casco, sin papeles, sin licencia. ¿Puede hacer usted un caldo de res, no? ¿Sí puedo hacer un caldo de res? Puedo. Ah, bueno. ¿Qué ingredientes lleva el caldo de res? A ver, ¿qué ingredientes lleva el caldo de res? A ver, tomate, cebolla, la carne, agua. Ya, ¿qué se pone a cocer primero, la cebolla o...? Se pone a hervir el agua. Ahí está para el caldo de Doña Juana, mira. Sí, sí. ¿Qué más, señor? Dígame, ¿cómo se hace un caldo de res? Sí, claro, se ha hecho el tomate, la cebolla y aparte se pone a hervir la carne. Bueno, mire, pues la voy a perdonar por esta vez, ¿sí? Pero si me regala una linda sonrisa para la cámara en la mina con cariño que está allá. Mire, señor, esta es una broma, no se vamos a llevar ninguna moto. Esta es una bromita para... ¿sí? Compañero, hágale la prueba de la Academial, por favor. No te me vayas a caer porque entonces va... Vamos. Eso. Ah, bueno, sí está bien, fíjate. Sigue, sigue, sigue. Ahí. Ahí, va subiendo, va subiendo. Ya sin las manos, ya sin las manos. Hola. Yo. Yo. Estoy. Estoy. En la mira. En la mira. Con cariño. Con cariño. Eso, son reídos a la cámara, la cámara es una broma, en la mira con cariño, mamá. ¡Fuerza, el aplauso para ese cuate! Bien, papayito. Papeles y licencia. Ah, ahorita del trabajo veo. Págame la moto y te bajas. Necesito papeles y licencia. ¿Es suya la moto, man? No, es mía, pues. ¿No anda tomando usted? No, hombre, yo soy cristiano. ¿A lo macho? Ah, pues sí. Dígame, ¿cuántos animales metió Moisés al arca? Este, sí. ¿Muchos o pocos? Muchos. No, pues Moisés no hizo ningún arca. El que hizo el arca fue Noé. Había un pa' mí que usted anda tomando. Para, hágamele el examen a él, por. Ahí con el compañero. Después de la que de tu lado, te voy a hacer la prueba. Si no, no andas tomando. Te vas a hacer lo mismo que yo. ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? Gracias. Estoy en la mira con cariño. ¡Fuerte el aplauso para ya me ha visto la cámara, mi amigo! ¡Lo felicito, amigo! ¡Qué buen día!